Música Llega a nuestro país la nueva Kia Sportage Con varios cambios en diseño, el mismo motor 2.0 litros se ofrecerá en 7 versiones Bienvenidos a Autos de Primera y a continuación conoceremos los cambios más importantes Los diferentes niveles de equipamiento de este vehículo que se lanzó oficialmente en el Salón del Automóvil de Bogotá 2018 La nueva Kia Sportage 2019 que ahora se llamará Second Generation Se distingue por la instalación de nuevos parachoques, faros y stops más vistosos Rines bitono más llamativos de 19 o 17 pulgadas según la versión Y la típica parrilla nariz de tigre ahora trae nuevo diseño interior Es importante recordar que este SUV mide 4.48 metros de longitud, 1.85 metros de ancho, 1.65 metros de alto Tiene una distancia entre ejes de 2.67 metros y un baúl cuya capacidad de carga es de 503 litros Asimismo recordemos que la altura con respecto al piso es de 17.2 centímetros Y atrás tenemos nuevo diseño interior de los stops y cambia la parte inferior de las luces antiniebla Al interior es prácticamente la misma camioneta que ya conocíamos anteriormente Mantiene el nivel de acabados y materiales en toda la cabina Esta que es la versión más equipada pues tiene cojinería de cuero micro perforada Y los cambios más importantes los encontramos en el nuevo volante con nuevo diseño de los botones Para manipular el sistema de infoentretenimiento o el computador de a bordo Que también tiene unos pequeños cambios Este lo podemos regular tanto en profundidad como en altura Y el cambio más destacado lo encontramos en la nueva interfaz cubic de incorporación local La gama de las Portage Second Generation sigue conformada por cuatro niveles de equipamiento Emotion, Desire, Vibrant y Zenith Que en total configuran siete versiones Las dos primeras tienen opción de caja automática o mecánica Mientras que las dos superiores solo vienen con caja automática Y excepto la versión Full Todas tienen tracción 4x2 y rines de 17 pulgadas Desde la Sportage Emotion encontramos luces de encendido automático Luces de RL halógenas Doble airbag frontal Frenos ABS con EBD Exploradoras Cámara con sensores de reversa Conexión Bluetooth Timón ajustable en altura y profundidad Y anclajes ISOFIX entre los más destacables La Sportage Desire se complementa con rack de techo Acceso sin llave y botón de encendido Sin embargo la versión Vibrant suma todo lo anterior Las luces de RL LED Retrovisor electrocrómico Sensor de lluvia Climatizador Bisona Airbags laterales y de cortina Control de crucero Y un conjunto de asistencias de manejo compuesto por controles de estabilidad y tracción Asistente de arranque en pendientes Y control de descenso en pendientes Finalmente la Sportage Zenit será la más completa de toda la gama E incorpora el ajuste eléctrico para las sillas delanteras La apertura eléctrica del baúl con función de proximidad Freno de parqueo electrónico con función Auto Hold Detector de punto ciego Alerta de tráfico cruzado Techo panorámico Tapizados en cuero Y rinets de 19 pulgadas Mecánicamente la Kia Sportage equipa el mismo motor de 2.0 litros atmosférico Que genera 155 caballos de potencia y 196 Nm de torque Acoplado a una caja mecánica o automática ambas de 6 velocidades La versión tope, la Zenit, la que estamos viendo Esa adicionalmente tiene sistema de tracción total Dynamax All Wheel Drive Y control vectorial de torque De esta forma Kia dinamiza uno de los productos más apetecidos de su portafolio Y una de las camionetas más vendidas en nuestro país Recordemos que ahora llega procedente de Europa Más exactamente de Eslovaquia En diferentes versiones desde 83.990.000 pesos El precio de las otras versiones los encontrarán aquí en la descripción del video Si les gustó este video no olviden darle like, compartirlo y suscribirse a nuestro canal de YouTube Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!